Tú eres todo lo que a mí me interesa, me gusta como baila y como besa, te ves demasiada pieza cabeza, hasta tus pechos son de naturaleza. Yo quisiera estar contigo en ser royal, pero tú siempre me llamas para machinar, y eso a mí me deja mucho que pensar, seguramente por joderle que tú quieres estar. A ver te robas porque no respondes, yo no tengo razón para que te asombre, hay veces que yo llego y tú te escondes, era la perce de que hay otro hombre. Te quiero, te muero, de verdad que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Te quiero, te muero, de verdad que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Yo no voy a hacer escena antes de llanto, a pesar de que ya te quise tanto, voy a llamar a tu amiga mientras tanto, no quieres que me quedes pa' vestir santo. Sigue tu camino que yo sigo por mi lado, yo no sé si tal vez estoy equivocado, pero hay una cosa clara que yo he notado, prefiero estar solo que mal acompañado. De esta noche en adelante voy a bellaquiela, y a todos los que se muevan les voy a tirar, de aquí ya voy a dormir de noche a jangar, y si me mangas es que tú me vas a hacer algo. Te quiero, me muero, de verdad que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Te quiero, me muero, de verdad que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Yo he visto como tú a mí me deseas, por la forma que tú a mí me coqueteas, si tus amigas están tú te me pegas, y cuando a sola estás conmigo me picheas. Yo he buscado la manera de entenderte, pensando que tal vez tú eres diferente, me hago el loco y el picheo a la gente, de comentarios que por ahí se dicen siempre, muchos me bufean dicen que estoy enchulao, que cuando te veo me pongo yo colorao, a veces que por verte yo estoy desesperao, y otras veces que por la mente ni me ha pasao. Te quiero, me muero, dímela que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Te quiero, me muero, dímela que hay que me desespero, si no quieres estar conmigo podemos ser amigos de mujeres, estoy lleno del mundo entero. Pa' que tú veas, pa' que tú veas, pa' que tú veas.